Hola, gente. ¿Cómo estáis? Y hoy estamos en un juego de miedo. Hoy y hoy estábamos con... Vale, vamos a jugar el primer capítulo. Jugadlo vosotros. Nosotros ahora vamos a jugar el 2, que está aquí. Vamos a comenzar. Uy, el hotel. Vale. Este es el hotel donde salimos. La caravana. A ver. Vamos a la furgoneta. Supongo que tenemos que volver, ¿no? Sí. Hay que ir a la casa. No, hay que seguir las luces. Sí. Si queréis más vídeos, dejadme un like. A ver. Debería seguir las luces. Ok. No me digas. Vale, tenéis canal de ella en descripción. Obvio, obvio, obvio. Pío, pío, pío. Eh, ¿dónde estoy? Eh, what? Ah, ah, eucalipto. Eh, qué, qué. Creo que es por aquí. Sí. No voy así, ¿no? No sé dónde hay que ir. Ah, mira, esta luz está apagada. Este es ley, esta luz. A ver. Aquí, una luz. ¡Qué versión! Aquí hay otra luz. Ah, ahí hemos llegado. Vale, gente. Digo mío. Good ending. Uy. Un poco, bastante creepy. Un poquito. Un poquito, dice. Muchito. A ver. I feel. Tengo ganas de ser observado. Ah. Por la cara. Uf, no sé, tengo miedo. No, no, no. Está chill. ¿Me ha sido el volumen? Para pez. Experience. Tengo el volumen a tope, o sea, que si hay jumps, Karen, me cago en las patas. Pero claro que te lo pongas acá. Haceme R con los zapatos. Perfecto. Tengo miedo. Hay que entrar aquí. No. Se escucha algo. ¿El qué? Pasos. Es verdad. Tengo miedo. Pero bueno, se escucha muy cerca. Ya, siempre, ¿eh? Se ha escuchado cerca. Ay. ¿Qué es? Se paró la luz. Eh. Viene. Ah. Junker. ¿Qué? ¿Qué pasao? Uy, yo. Ah. ¿Qué ha pasao? Sí. ¿Qué ha pasao? No ha pasao. No, no, no. Ah. 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 corto o algo no sé a veces para eso a ver hay una luz roja y en el mundo más saltar la cama que no es de calidad y me encanta el colchón tío espera el colchón invisible salud y eso no hay que pasar para que se para que se ilumine ya se ilumina la zona de atrás es que la luz va muy uy qué es eso porque la cerra creo que tenemos que ir ahí y esa es nuestra celda es verdad tengo miedo un clip y star star y hay algo ahí hay algo ahí mira como siempre nos abren la más la más rica tengo miedo cerrado pasando ahí hay un buscar aquí no nos dejan de sitio para descansar en esta esquina sí muy segura como pegamos la luz vamos a ver lo que no me gusta de este juego son las escaleras las escaleras calla a mí tampoco o no una escalera hay escaleras ahí habrá que correr para no ver nada te imaginas pero aquí está huevo el jumpscare tío como pueden ser tan perros ah ah tú que era una señal ah, no hay nada opino que aquí no va a aparecer algo oopsie 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 oops come on come on come on no me 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 oopsie ya se está la puerta pero aquí no a ver esta nada opino salud eh, tenemos que ir ahí donde está la luz roja en serio ya hemos ido antes ¿qué es? aquí no hemos ido ¿ves? ufff que raro si se abre es aquí perfecto uloca a la cosa uff muchas llaves que el jumpscare aquí eh ah necesito una llave para la caja eléctrica mentira eh aquí se necesita una llave eh mucha electricidad pero vale no no pero ese es el que ya hemos activado sígueme no aquí hay otro ¿ves? acabo de activar mira, ya está ven, sígueme ya sé dónde es aquí en el campo aquí en el campo ¿dónde está? aquí no tampoco aquí ¿te pa? pero ya pero será aquí, supongo, primero ¿dónde? la puerta esta si sí uy escaleras como molan baby do caldao vale la escalera caldao en esa chuméu me chuméu uff creo que aquí va a haber parto mmm puede ser hay un botón aquí aquí nada venga, vamos baby do tengo miedo eh 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 escuchalo dime ok ah mira, hay un interruptor ah, 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 ah ah, 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 ah ah, 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 ah ah, 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 ah se puede tirar no pero si no se puede desatar ahí no hay nada hay que ir por la derecha por la parte derecha ah, ah, no no porque es camdón 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 a ver hay que ir alguna parte aquí ktch ah, 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 ah Uy. ¿Estás activado? Uff, no. Habrá que subir, ¿no? Me olvidó. ¡Ellón! 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 ¿Sistema de energía? Uy. Uy. ¡Ellón! Debería... ¿Ha sonado el nuevo? Debería encontrar una manera de volver allí. Por el mismo sitio. Casualmente está cerrado. A ver. Que se caiga en la cosa no significa que se cierre una puerta. Ya, no sé. ¿Sauce? ¿Alú? A ver. No sé ni por qué hemos entrado a esta casa. Ya. No sé qué necesidad había. Nada. Yo creo que va a ser aquí. ¿O no? No. ¿A lo mejor aquí? No. No. A ver. Aún nos falta una puerta, que yo sé cuál es. Creo. Esta. ¿O no? ¿O no? Pues tenemos la llave. No, no. Ah. Tan fuerte nos queda toda la llave. Claro, también. A ver. ¿Qué? Nada. Nada. Ah, sí, está abierta. Está. Ah, sí está. Ok. Ahora tenemos que ir a la siguiente. ¿Qué? Uf, no sé. Coger la llave y que suene un ruido. Yeah. Así son los juegos de terror. Terror y diversión. Ok. Ojo, incluso la llave. Buena. Hay que darle a ese. ¿Y este? Ese no sea activa. Claro, creo que la puerta estará abierta. Por lógica. No sé si no se puede activar o qué. A ver, ¿qué puerta puede estar abierta? Esta. Esta. No. Espera. Vale. Es el que sea la otra, que no creo. O sí, espera, lo pruebo. No. Será otra vez arriba, supongo. Sí, sí, supongo. Te veo. Tengo miedo. Tengo miedo. Miedo. Buah. Yo creo que aún no hemos activado el otro. A lo mejor no hemos activado la salita esa del pasillo. No. Ah, claro, esta. No, es esta. ¿Dónde? Tengo miedo. Tengo miedo. Ah, es verdad. Uy. Me he venido. Me he venido. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Te imaginas que me ponen copyright? No, no creo. A ver. He visto algo, eh. Aquí no es, es por el otro lado. Es verdad. No, pero el otro lado no está. Claro, pues no está. No, ¿cómo? A lo mejor es por aquí. No sé. Shwork. Ah, es verdad, era aquí. Pero nos caímos aquí. ¿Podemos ir? Sí. Arquirovi, me cago es tu madre. A ver, ¿ahora qué? No sé, ahora hay que roto es de edad. Colorante. Sin azúcar es añadir. Root. ¿Qué? Por lo menos. Toma, está abierto. Toma. Joder, esa sala no me ha agradado. Uy, esto a ver, no me agrada, eh. Venga, avanza tú. Ah, hay una puerta. Que no lleva nada. ¿Por qué lo he visto? ¿Por qué lo he visto? ¿Viste? ¿Lo he visto? ¿Tengo miedo? ¿Tengo miedo? ¿Tengo miedo? ¡Suscríbete! ¿Tengo miedo? ¿Tengo miedo? Yo estoy chido. ¡Adiós! Estaba detrás tuya Nada, vale, aquí ya hemos ido antes Hay que volver Voy a ir por ahora Vale, esta es nueva creo, se puede traspasar ¿Ya? Chicos, no me acuerden Dejad un buen like, que si no me va a dar de a reír ¿Vos sí o sí? Con la camisa cara Me cago en todo Me lo gusta creador Uff, mucho, eh, tres Uy Me lo guardo en el chat Tres Escaleritas no me gustan, eh, mucho Ya Dos Solo espisas Solo espisas Solo espisas Solo espisas Tres Ah, ah No sé, a lo mejor lo voy a ir también No creo, no creo Uy, si las nosgas Mucho reloj Y vamos, es un montón de puertas, eh Ya ves Lo bueno es que no lo has visto El jamming que Seguramente hay que ha puesto una repetición Que ahí ya estaba Dame la vuelta Venga, muévete Yo ya he estado todo el rato Y me he cagado Con la cama esa Tan chaja Aquí es donde estudiamos nosotros Cada Eh, algo amigo ¿Qué quieres que haga? Interruptor Ven No sé Ah, pues sí ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué quieres? Que no es nada No es ningún código ¿Ariusur? Sí No, no ¿La regla? Venga, vamos Vamos pa' allá ¿Para ti? ¿Para ti? Ah, o sea, no te voy a poner un poco No, por aquí creo que es Ah, no, es volver Es volver Tengo miedo Yo no, o sea Ahora mismo estoy segura En este lugar Venga, va pa' allá No tanto, vale Porque escucho ruidos Vale, pero venga Venga, va pa' allá Vale ¿Paris? Más París Son sustos Aquí te encuentras cara a cara con el monstruo Me he tomado un rato No Lo vais por ir yo primero Porque tengo prisa Me lo he comido yo Bye 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 Hi Vale, a ver Uy Eh, una llave Caja Vale Cuidado el comedor Tomé Aquí hay tinta ¿Qué es este olor a comida podrida? No sé No sabrás Yo me voy a apuntar poco, eh A ver Otro No te muevas Porque seguramente aparezca algo, eh Ahora Vale No te muevas Vale No te muevas ¿Qué es eso? Está bueno Vale Hay que ir a la F1-01 O sea, la 101 101 Ok Venga Ve tú ahora O sea, hay que volver a la planta 1 Pues vamos Hormonas Armanes Por aquí Ay, madre, bicho Mi madre Dios, pero esos sustos No Venga Son sustos, chafas Pero que asustan Ya Vale, hay que bajar Hay que bajar A la 100 A la A la A la 1 A la 1 Sana, sana, sana Y tú Era una ranita Era una ranita Vale, venga, ahora ve tú Venga A la 101 era, ¿no? Sí 104 No Que es la 101 A la 104 103 A lo mejor A ver Aquí no hay sala 102 Esta es la 101 A la 101 O A la 101 Tengo miedo No, no Fue tocarús, ¿no? Tú primero Tú primero He ido todo el rato Yo primero Y me acabo Tengo todos los Home Scouts Oh, Dios mío Mira, me recuerda Al señor Como es esta Uy Uy Tía, que apeló Una llave, la llave ya está ok perfecto parece que ahora esto uuuy no lo me han pasado o para acabar ya a ver por el que lo que han persigutado a nadie ¿Eh? Rani, Rani, Rani Pero aquí Ah, vale Uh, prefería quedarme en el otro que en este, eh ¿Dónde va yo? No Es aquí No, no Pensaba que no lo habíamos pasado Y a lo mejor No, nos estamos metiendo en salas Eh, 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 eh Eh, sala Sala totalmente oscurita Yo creo que nos lo vas a pasar Vale, gente Tengo entrado al botón ¿Cómo estás? Vale, espérate, te voy a irte a hacer buscar Y yo Pero tienes loot ya, ¿no? Pero como que... O sea, ves ya que... No está todo negro Pero... Mira que tengo... Vale Vale Vale, vamos a seguir por aquí, ¿no? Tienes... Tenía volumen... A tope... A tope... Uhhh... Tío, me he cagado Eh, mira... Ah, no... Ya, esto es lo que le he cagado yo Estábamos todo... En todo el rato está sala Vale, a ver si me escucharé Porque se escucha demasiado fuerte, ¿eh? Esto A la derecha Vale Salas Vale, sigo bien Vale, es aquí Vale Se está haciendo a largo, ¿eh? Eh... Uy... Aquí no... O no... No... Están encerrados... Era una trampa... Bueno, solo nos... Nos quedamos aquí... Chigling... Porque a mi... Eh... Quédate aquí, ¿no? Va a aparecer ahora Sí Cuidado No te muevas Vale Ahora Cuando estoy editando el vídeo Lo pondré en el vídeo Eh... En esta parte Eh... Va a haber mucho texto Sadla Si queréis saber sobre la historia traducida Que yo la traduzco Vedlo Que si no Vas a tomar como cuatro minutos Yo hablando En este si queréis Vais al final Por ahí Y cuando esté en negro Cuando os sale que nos habéis pasado Eh... Pues le dais Eh... Bueno, dicho esto Vamos... Sigo con el vídeo ¡Hola! ¡Hola! Vale, animación Me gusta ¡Ah! Es una sombra ¿O eres tú? No sé Solo quiero decir gracias Gracias Eh... Lo suficiente valiente que has sido Eh... Al final Alguien con quien hablar Correcto Correcto Me olvidé de presentarme Soy Yona Pensaba que... Había dejado... Oh chico Me equivoqué He estado aquí toda mi vida O... Atrapado aquí Para ser más precisos Todavía recordaba esta noche llena En la actualidad En la actualidad de Halloween Todo el mundo Me estaba divirtiendo mucho aquí En el asilo Eh... Calamelos, calabazas, disfraces ¿Para con las demás? Al... Al... Y la gente parece... Para enseñar el terror de los ojos Mientras... Todo el mundo miraba esa puerta cerrada en mis ojos, dejándome en la habitación 13, bloqueada. Fue entonces cuando asumbré y encontré un esqueleto se ha fusionado. Convertí mi carne y mi sangre en ninguno. Me pasé contaba los días, años, y golpeaba la puerta, encontrando luz a mi cuarto escudo, o matarme haciéndolo. Así, el silencio me comió. Mientras el silencio me comía, todo ha terminado. O eso pensé. Recuerdo el momento donde el ascensor de la puerta, había un pasillo oscuro, de hecho abrí la puerta, la puerta de la habitación 13, pero estaba encerrado en los últimos años y hazme libre. Estaba en la luna, corriendo por todo, y estoy... realmente lo soy. Por último, quería decirte solo las gracias. Gracias por salvarme. Gracias por devolverme a mi vida. No te olvidaré, mi salvador. El fin. Gracias por jugar. Deja. ¡Qué juegazo, ¿no? Sí, es. Vaya final más inesperado. Bueno, habréis visto que he intentado traducir lo más rápido posible, porque la verdad, hablaba como si tuviera, no sé, si se ha sacado 10.000 carreras de inglés esa. Y encima la traducción se iba bugueando. Y la verdad, una historia muy interesante. ¿A ti qué te ha parecido, no? Pues bastante de miedo, pero es un juego bastante chulo. Os lo recomiendo, jugad el capítulo 1, porque no nos hemos hecho spoiler a vosotros para que podáis jugar perfectamente el capítulo 1. Habían algunas referencias mientras hablaba a la chica, que no era la Jona. Me ha gustado bastante la historia del final. Así que si saca otro capítulo, lo subiré. Si dejáis un buen like. Dicho esto, nos vemos en la próxima. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Juan